¿Qué tal amigos? Muy contento hoy porque se aprobó por fin en las dos cámaras, en la cámara baja, en el Senado se aprobó el estímulo de los 1.400 dólares. Pero señores, aparte de eso hay una cantidad de cosas que se aprobaron en este proyecto de estímulo que tú tienes que saber. Lo de los 1.400 dólares prácticamente es lo de menos. Y al final del video voy a explicar dos ayudas que hay ahora mismo que muchísimas personas ahora mismo están recibiendo, que estamos apoyando inclusive en uno de nuestros grupos que van a poder saber cómo se hace. Pero importante, vean el video hasta el final, no solamente aprobaron los 1.400 dólares y lo cierro. No, porque te vas a perder una información muy importante. Voy a hablar de las otras cosas que incluyen este estímulo. Ahora bien, cuando se termina de aprobar el estímulo, porque ya lo aprobó la cámara baja y el Senado, solo falta que Biden lo firme el día viernes y a partir de la semana que vienen estarían repartiendo los cheques y las otras cosas que incluyen este estímulo que para mí son las más importantes. No se pongan una venda en los ojos con los 1.400 dólares que no le permita ver el abanico de otras oportunidades de cosas que tienen que saber. Por favor, los que no se han suscrito es gratis, solamente tienen que darle click aquí. Y si ya lo hiciste, bienvenido, bienvenida a esta tu comunidad. Nos vemos en un segundo. Bien, amigos, lo más importante de este video es que lo vean hasta el final, porque hay muchas cosas que este estímulo tiene que la mayoría de las personas no está aprovechando y se las voy a explicar al final del video para que puedan tomar provecho. Vamos a empezar de una vez con todo lo que incluye. Son 1,9 trillones en total lo que el estímulo incluye, pero las cosas más importantes son las siguientes. Primero, lo que todo el mundo quería, el cheque de los 1.400 dólares. Pero vuelvo y les repito, no se concentren solo en esto, porque hay otra cantidad de cosas sumamente importantes que tienen que comprender que les va a ayudar mucho. En el caso de los 1.400 dólares, lo van a empezar a recibir primero las personas que ya tienen pautada su cuenta de banco con la IRS directamente. Luego va a empezar a llegar a las personas que no tienen esto, sino que tienen la dirección puesta en la IRS. Le van a empezar a llegar los cheques a las direcciones en su casa. ¿Cómo va a ser? Van a ser 1.400 dólares por persona y en esta ocasión sí se incluyeron a los adultos dependientes. Esta vez sí, y también a todos esos jóvenes estudiantes que los padres los pusieron como dependientes y no recibieron nada ni en el primero ni en el segundo estímulo. Ahora sí van a recibir los 1.400 dólares. Ojo, esos 1.400 dólares los van a recibir la persona que puso como dependiente al joven o al adulto mayor. Por ejemplo, tú vives con tu mamá, que es una adulta de 70 años y la pusiste como dependiente en tus taxes. Al mismo tiempo, tienes un hijo de 17 años que lo pusiste como dependiente en tus taxes. Tú vas a recibir los 1.400 dólares que corresponden a ti como persona. 1.400 para tu esposa si la tienes. 1.400 por la mamá que pusiste, que tú eres su dependiente. Y 1.400 por ese hijo mayor que también pusiste. Ya luego queda de tu parte si tú le das ese dinero a esos dependientes que tú obviamente declaraste. Pero es para que se sepa. Es decir, los jóvenes mayores y los adultos mayores no van a recibir directamente ese dinero si alguien los puso como dependientes, sino que los va a recibir directamente esa persona que puso como dependiente a cada uno. Ojo, porque esto es muy importante. Vamos a seguir. Otra cosa es que no todo el mundo va a recibir el dinero. Las personas que ganen por encima de 80.000 dólares no recibirán nada de estímulo, aunque tengan cualquier cantidad de dependientes. Si ganan menos de 75.000 como persona individual, reciben el estímulo completo. Es decir, entre 75 y 80 le van a ir quitando dinero a medida que se acercan a los 80.000 dólares. Y en el momento que llegan esos 80.000 ya no reciben absolutamente nada. Igual, la pareja que declaran juntos, el límite es 160.000 dólares. Con 160.000 ya no reciben nada. Con 150.000 o menos que declaren, reciben cada uno de los 1.400 dólares. Es decir, si la pareja, por ejemplo, la señora hace 80.000 y el señor hace 80.000, suman 160.000 entre los dos, no califican, no reciben nada. Tienen que ganar menos de 150.000 para poder recibir estos cheques de estímulos. Seguimos con el beneficio por desempleo. Se va a mantener en 300 dólares semanales hasta el 6 de septiembre. Se extendió hasta el 6 de septiembre, es decir, casi 1.200 dólares mensuales. Eso por el lado de las personas que reciben beneficio por desempleo. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Te parece correcto? Déjame un comentario acerca de lo que considera. Vamos a seguir. Recuerden, por favor, quedarse hasta el final, que vienen unas cosas muy, muy importantes que estoy seguro que van a poder aprovechar y van a poder recibir más dinero si toman conciencia de lo que les voy a explicar. Si no te has suscrito, recuerda hacerlo, que te das un clic y es totalmente gratis. Seguimos, seguimos, dije, seguimos. Hay algo aquí importante con el tax credit. El tax credit en el 2020, ¿qué sucedía? Si tú tenías un hijo dependiente, te dan un tax credit de hasta 2.000 dólares por cada hijo hasta 17 años. O sea, si el niño había cumplido ya los 17, no te tocaba ese tax credit de 2.000 dólares. Si no solamente los que tenían 16 o menos años te daban 2.000 dólares de crédito fiscal. ¿Qué es un crédito fiscal? Si tú, por ejemplo, ganaste 50.000 dólares, te quitaron las deducciones, te quedó un ingreso bruto de 30.000. Y de esos 30.000 te corresponde pagar 5.000 dólares de impuesto. Ese tax credit te anula esos 5.000 en la cantidad que sea. Por ejemplo, si son 2.000 dólares, sería 5.000 menos 2.000. Solamente tendrías que pagar 3.000. Y si tú no tienes casi, no declaraste casi dinero, entonces te devuelven el famoso return, que es toda esa cantidad de dinero que te dan. Pues siempre ven los letreritos en la calle. Si tienes 3 hijos, te doy 10.000 dólares. Bueno, todo eso es. Eso son los tax credit. Ahora los aumentaron. Ya no van a ser 2.000, van a ser 3.600 para todos los niños menores de 6 años. ¿Qué significa menor de 6 años? Un año, dos, tres, cuatro y cinco. A partir de 6 hasta los 17 serían 3.000 dólares. Entonces, volvemos. 3.600 para niños menores de 6 años y 3.000 para jóvenes que están entre 6 y 17. Aquello es un gran cambio. Anteriormente, a los jóvenes que ya habían cumplido los 17 años, no se les daba tax credit a las personas que lo habían puesto como dependiente. Ahora sí, ahora los jóvenes. Si tu hijo cumplió 17 años, en este momento tú vas a poder recibir ese tax credit de 3.000 dólares por ponerlo como dependiente en esa declaración que estás haciendo. Seguimos con el tema de los impuestos. Los primeros 10.200 dólares que tú declares van a ser libres de impuestos. Ojo, los primeros 10.000 dólares. O sea, si tú declaras, por ejemplo, 12.200, solamente declararás impuestos sobre los 2.000 que sobrepasan a esos 10.200 que son libres de impuestos. Solamente para aquellos que hayan ganado menos de 150.000 dólares. O sea, tú ganaste, por ejemplo, 80.000 dólares, te van a cobrar impuestos solamente sobre el dinero después de esos 10.200. Espero que se haya entendido eso. Con respecto al programa de Snap, un aumento del 15%. O sea, si tú normalmente recibías, por ejemplo, 200 dólares mensuales, estarás recibiendo una aproximadora de 230. Eso representa un aumento del 15% de 200 a 230. Este valor no es fijo. Depende de lo que tú recibas, pero es para que te hagas una idea de qué tanto fue el aumento. Con respecto a los bienes raíces, ¿cómo afecta este estímulo a los bienes raíces? Hay tres puntos importantes. 20 billones de dólares para asistencia en renta. Es decir, todas esas personas que tienen problemas para pagar su renta, van a ver 20 billones de dólares para ayudarle a que paguen su renta a la persona que la alquiló. 10 billones de dólares para las personas que tienen deuda con su hipoteca. O sea, tú eres dueño de tu casa, estás pagándole al banco una hipoteca, pero por la situación que vivimos no tuviste dinero para seguir pagando la hipoteca. Van a ver 10 billones de dólares para ayudar a todas esas personas. Y nuevamente corrieron los desalojos, prohibieron los desalojos hasta septiembre. Estas tres cosas van a tener consecuencias fuertes en los precios de los bienes raíces. De eso voy a hacer un video explicando todo lo que pudiera estar sucediendo. Pero de una vez les adelanto que lo más probable es que los precios de las casas sigan en aumento. ¿Por qué? Porque ya esto va a controlar cualquier crisis que hubiese de sacar a las personas de sus casas, de desalojos o de foreclosure, porque se va a apoyar con dinero a todas esas deudas que hay. Así que por ahí estoy ya planeando hacerles ese video que es muy importante. Ojo, no te vayas que todavía falta lo más importante. ¿Qué son las ayudas adicionales que casi nadie conoce? Como es el EIDL, que para eso hay 15 billones de dólares. ¿Qué es lo que pasa? De todas estas ayudas se benefician empresas muy grandes y hasta propia gente del gobierno. Pero tú, como no sabes o no conoces, normalmente no tomas partido de esto. El EIDL es una ayuda donde daban un grant de mil dólares, donde muchísimos de ustedes pudieron recibir eso porque en los videos me lo han dicho. Aplicaron de la forma que yo les expliqué y pudieron recibir esos mil dólares del EIDL. Van a dar 15 billones de dólares. Y está también 7 billones para el PPP, que es ahora mismo. Es ahora mismo la manera más sencilla de obtener una gran cantidad de dinero para todas aquellas personas que trabajaron en 2019 como autónomos, como self-employer, como contratistas independientes. Para esas personas hay una gran posibilidad de obtener ahora mismo un gran beneficio. Igualmente, si tú tienes una pequeña empresa, es un beneficio muy bueno para poder pagarle a tus empleados. Lo que pasa es que esto se enfocó en las grandes empresas primeramente, pero ahora mismo, hoy, hoy pueden aplicar para obtener esto. Porque este EIDL y este PPP está actualmente vigente y muchas personas no lo saben. Por eso todos estos días me he dedicado a hacer videos de cómo puedes aplicar, de cómo puedes recibir este beneficio y quiénes tienen esa gran posibilidad. Entonces, no te quedes por fuera, aprovecha y ve este video donde te explico detalle a detalle cómo una persona contratista independiente que trabaja por su cuenta puede recibir hasta 2,5 meses de salario según lo que declaró en el 2019 sobre su ingreso bruto. O sea, si tú en 2019, por ejemplo, declaraste 36 mil dólares de ingreso bruto, podrían darte 36 mil entre 12, 3 mil por 2,5 hasta 7 mil 500 dólares. Evidentemente, dependiendo de lo que tú hayas declarado, pues será un poco más o será menos. Y esto es un préstamo totalmente perdonable que se te puede perdonar si lo usas para hacer tus propios pagos. Es muy sencillo. No pierden nada con ver el video porque les aseguro que muchísimas personas se están viendo beneficiadas. De hecho, ahora mismo tenemos un grupo y todo de Telegram donde estamos apoyando a las personas que ya están aplicando. Porque como les dije, esto es algo que ya está funcionando. Esto que están hablando acá es una extensión para nuevas ayudas del PPP, que vendría siendo el PPP-3. Porque ya pasó el PPP-1. Estamos en el PPP-2 y esto es para el PPP-3. Sé que el nombre suena cómico, pero es Paycheck Protection Program. Pago de protección de cheques. Así que vayan a ver este video, señores. No se queden por fuera. Ustedes traten de aprovechar. Mi idea es que la mayor cantidad de personas, los chiquitos, los que ganan menos, puedan aprovechar este gran beneficio. Lo único que tienen que hacer es ver el video y ahí explico a detalle todo lo que tienen que saber. Felicidades. Dios los bendiga. Y nos vemos en este video.